El día que Stephanie Imonidis compartió que estaba embarazada en su programa hoy día, la audiencia y el equipo se emocionaron e hicieron como suyo este sueño cumplido. Ya en la recta final de su gestación, la presentadora tuvo que decir adiós a su gente querida. Muy emocionada y con lágrimas en los ojos, la siempre querida Chiqui Baby compartió cuáles fueron los planes en estas últimas semanas antes de verle la carita a su princesa Capri Blue. No puedo hablar, estoy muy contenta, estoy muy tranquila. Me entró un poquito el miedo, pero creo que viene una felicidad muy grande. Y solo quiero agradecerles a cada uno de los que están aquí en el programa por todo el amor y todo el cariño que no solamente me han dado a mí, sino que también le han dado a mi esposo y a la niña toda su energía. Ella lo ha percibido y yo sé que va a ser una niña muy feliz, explicó profundamente emocionada. Unas preciosas palabras que sus compañeros recibieron con el corazón abierto. Te queremos tanto y te vamos a extrañar, pero va a ser una etapa maravillosa para ti. Deseamos que esté bien y que te disfrute mucho este proceso, y que cuando pueda la comparta con la familia de hoy día, le expresó su amiga Adamari López. En todos estos meses, la presentadora mexicana ha estado en el show al pie del cañón y dándolo todo a pesar de lo dura que es la recta final. Igual ha reído, cantado, bailado y hecho disfrutar a la audiencia con su alegría. Toca estar en casa y prepararse para el mejor papel de su vida, el de mamá. Un momento que lleva esperando mucho tiempo y que ya casi está aquí. Es la primera vez que me voy tanto tiempo de mi trabajo y va a ser muy difícil, pero sin duda llegará a mi vida uno nuevo y el más importante de todos. Ser mamá expresó entusiasmada todo el cariño y el amor para los tres. Abrazos, compañera.